Buenos días, hoy es martes, ¿hoy es martes? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, hoy es miércoles y tenemos el tour de Guatapé, mira hoy Surel y yo vamos de blanco Dijeron que era una ropa colorida, así que Kelly se puso blanco, ok, acá está Rosel de rosado, por acá tenemos muchos colores, estamos esperando que llegue el carro para comenzar nuestro, bueno creo que no, el carro no va a recoger, para subirnos al bus para ir a Guatapé Estamos realizando el tour de hoy con Amoblado 70, nos fuimos al lugar y nos pusieron a firmar para el seguro de viaje Estamos tomando ahorita el desayuno que nos están dando, huevo, pan, perepa, queso y chocolate con leche Bueno acá vamos de llegar al primer lugar a hacer la primera parada en donde vemos unas, ¿esos son llamas o alpacas? Hay llamas o alpacas Y hay un burrito, el burrito se está comiendo, se está comiendo la cerca Un burro que habla, ándale, 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 ¿cómo es que se llamaba este de la chiqui? Burro Este es el chiqui, mira aquí lo dice, este es el chiqui Este es el chiqui Hola Un burrito Un poni Este le dicen en Orion Orion, y él se quiere comer Es el burrito, también se quiere comer la maderita Y acá le tenemos la burra Una burra Pintada de esa Una burra pintada Oye, pero eso parece como una vaca Sí, parece una vaca, pero quizás aquí le dicen burra Burra es la otra Este es la vaca Hola, Joaco No se les puede asustar No se les puede asustar ¿Por qué? ¿Les da un paro? Las ovejas son muy 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 dóciles Ellas pueden morirse del susto, las ovejas naturales ¿En serio? Sí, así que ellas aquí deben estar más acostumbradas al ruido y al tacto No se les puede asustar No se les puede asustar No se les puede asustar Pero no se les puede asustar No se les puede asustar No se les puede asustar En ese momento, tenemos personas con un pueblo Es un nuevo pueblo del nuevo español Había un viejo Peñón, pero ellos decidieron en Andalga para tener una represa y entonces decidieron venir a vivir al Nuevo Peñón. Y estamos pasando por aquí. La misma gente del pueblo, pero en el Nuevo Peñón. Siguiente parada, un tour en el agua para ver el antiguo Peñón. Algo así. En el marino. Yo estoy cuidando de no caerme. Justo eso que me iba a pasar. Eso mismo. La niña, la pinta y la Santa María. Pero me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. ¡A la pinta, papi! ¡A la pinta, papi! ¡A la pinta, papi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ya vamos de regreso! ¡Gracias! 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 Ya compramos algunas cositas aquí hay un lugar que vimos anteriormente decían que era más barato que aquí y no es cierto aquí hay cosas mucho más baratas que allá me compré un llavero en $5,000 y allá mi llavero me costó $15,000 para que la tenga en cuenta y acá hay varios lugares que no son tan caros y nunca compren en el primer lugar que vean siempre Pregunta en precio, regatén y todo lo demás Ya tenemos el tiempo contado Así que tenemos que regresar A Roselar Rosel todavía no me da mi regalo de cumpleaños Ah, ya lo estoy eligiendo Oficialmente hemos llegado A la Piedra del Peño Que está por allá Y que por cierto no subiré Luego de un muy buen rato Para subir acá Al fin llegamos al punto del Peñol Donde está todo el mundo tomando sus fotos Llegó el Maracomango ¿A cómo? 7000 7000 porque estás acá 1500 Otro Maracomango para no perder la buena costumbre Y si vamos a la comuna Otro Maracomango Y bueno Ellos están comiendo su Maracomango Y yo me vine a pedir un helado frito Tienen otras delicias Por acá Listo Cualquiera Pero yo vengo por mi helado frito papá 12000 Acá mira Delicias Luego de estar un rato por acá por el Peñol Nos vamos Hola, hola La verdad es que el tour Fue muy bueno Hicieron un recorrido Paramos en un punto Inicialmente donde vimos algunos animales Luego de eso Llegamos Nos hicimos montar en una lancha Estuvo muy chévere el paseo ¿Verdad? Echaba un barco También en el barco Estuvo un trovador ahí improvisando Estuvo chévere Luego de eso nos llevaron al pueblo Pero, pero, pero Y en el barco Nos explicaron Que había una casa de un médico Que era el médico del pueblo Sí, que el pueblo Lo habían inundado Para hacer una represa de cero de turismo Y había movido a los pobladores de ese lugar Al nuevo, al nuevo pueblo Y la única casa que sobrevivió Fue la del médico Y este médico Donaba un día a la semana Medicina Y daba tratamiento O sea, los atendía A la gente pobre Pero este médico tuvo 35 hijos 36 36 hijos Y que dice que la gente pensaba Que él cobraba en especie Por la cantidad de hijos que tenía Pero esta fue la única casa Que sobrevivió Y actualmente esa casa Se utiliza para hacer un museo En el que hablan De lo que hizo el médico Y de cómo era el pueblo Antes de que lo inundaran Luego de eso Íbamos a Aguatapeco Ok, vamos a hacer otra pausa Porque nosotros estamos Y es de la historia Seguimos en el barco Mi amor ¿Te acuerdas que después de ahí Nos enseñaron la casa? Vieron las ruinas de la casa Que tenía este Ah, una ruinas de Pueblo de Pueblo Sí, bien grande Chévere Y explicaban de dónde tenían Los cuartos Y las cosas Que hasta los que manejan Los conductores También tenían su propio cuarto Y del otro lado Entonces tenían Que en la casa De James Rodríguez Y de este No me acuerdo el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo vives? Opina el portero Ajá Ahora sí Entonces después de ahí Llegamos al pueblito De Guatapé Ahora sí Llegamos al pueblo Nos llevaron a comer Luego eso Y seguimos con Fénix También Nada, sí nos enseñaron Fénix Muy bonito Que significaba Como el pueblo surgió De las cenizas O de la inundación Pero bueno Comimos Bien rico Y tuvimos una hora Para conocer un poco El pueblo Tomarnos algo de foto Y la verdad es que Fue muy poco tiempo A nuestro parecer Pero Las ganas de regresar Y por último Entonces nos trajeron Acá A la piedra Del Peñol No la subimos En esta ocasión Posiblemente En la próxima Sí Hablaban del primer hombre Que subió el Peñol Que se me olvidó El nombre La familia Vallegas Almas y Villegas Luis Vallegas Creo que es Luis Vallegas Según Roser Fue Luis Vallegas Él fue el primer hombre Que subió el Peñol Y como fue el primero Que lo subió Compró las tierras Y todo esto se volvió Aparte de la riqueza Que tiene la familia Vallegas Y llegas Algo así Y bueno Básicamente Ese fue el tour de hoy ¿Qué te pareció? Excelente Realmente Que me gustó Sí Es muy bueno Sería más pretty Si el tour fuera Como que más largo Uno lo disfrutara más Pero Eso ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos Prontamente En este restaurante Que se llama Lambúrker Y está justo Al lado De la Jioque Miren Está bien Cute Pero lo más bonito Eres tú Mi reina Y en este lugar Venden costillas Wins Por si quieres comer Algo diferente No quieres comer La comida Colombiana Todos los días Ya llevamos como Tres días Comiendo comida colombiana Y ya queremos Como que variar Así que acá Venden hamburguesas Costillas Salitas Otras cosas Por si En un rato También vamos a ver Los precios Ahí que estar Miren Así se llama La hamburger Y está acompañado Junto con Ahí las llaves También hay picadas También hay Carne Ahora sí Ya llegaron Las bebidas Fresas Frutos rojos Mango Gracias Gracias Este es un vaso De campeones Este vaso Tiene más De la cara De Rosel ¿Qué es el problema? No, este tiene leche No sé si es el problema Igual que el problema ¿Por qué quedó? No, mamá No fue ¿Por qué quedó? 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 ¿Por qué quedó? ¿Por qué quedó? ¿Por qué quedó? Sabe a helado Sí, ¿eh? Pero hoy es un batido de fresa Realmente Sabe a helado El de fresa está bueno Pero le falta un frío El de fresa está bueno Llegó la comida Una hamburguesa tradicional Miren Se ve responsable Una hamburguesa De varios quesos Para que no se ensucie Allá tenemos ¿Qué? En Panamá Se nos pone de respeto Wynn allá Y costillas acá ¿Esa es costilla? Sí ¡Wow! ¿Se la parten? Sí Y por acá tenemos Entonces Wynn La moto no le hace Justicia No le hace justicia Ese plato Sí No le hace justicia ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve Força No le hace justicia Déjame ¡Verdows! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.